El Banco Mundial anunció que dejará de publicar su informe a Doing Business, en el que hablan del clima empresarial, porque aparentemente se han registrado presiones indebidas. De acuerdo al informado, se han presentado denuncias sobre irregularidades de los datos entregados en 2018 y 2020, por lo que se había suspendido temporalmente la edición de este año para así adelantar las investigaciones correspondientes. Según lo publicado, la anterior dirección, al igual que miembros actuales o anteriores del personal del Banco Mundial, habrían presionado a los encargados de la edición del informe para que se favoreciera a China, dándole una mejor puntuación en el ranking de los países en los que se es más fácil negociar. El Banco Mundial ha clasificado como grave la situación, dado que el informe es vital para orientar las medidas de los responsables de formular políticas y ayudan a los países a tomar decisiones mejor fundamentadas y permiten a las partes interesadas medir las mejoras económicas y sociales con una mayor precisión. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunieron para platicar de las futuras elecciones y de la situación de Afganistán. Este era el último viaje oficial de Merkel a Francia y en el ambos gobiernos se comprometieron a seguir teniendo una estrecha cooperación. El presidente de Francia expresó que incluso con la salida de la canciller hará lo que esté en sus manos para que las elecciones alemanas no bloqueen la Unión Europea. Los mandatarios también hablaron de su apoyo a los países fronterizos a Afganistán que reciban en sus territorios a los migrantes afganos. Luego de que Reino Unido, Australia y Estados Unidos firmaran el acuerdo, ACUS, tanto el gobierno de China como el de Francia se han pronunciado. China ha clasificado el pacto como extremadamente irresponsable. Así lo confirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Chao Lijian, quien agregó que este tipo de cooperación socava gravemente la paz y la estabilidad regional, así como los esfuerzos internacionales por la no proliferación nuclear. Por su parte, Francia ha expresado mediante su canciller, Genevieve Ledrian, que esto es realmente una apuñalada por la espalda, ya que habían establecido una relación de confianza con Australia y esta confianza ha sido traicionada. Francia resultó afectada con el acuerdo, pues Australia canceló el trato que tenía previamente con ellos por más de 36 mil millones de dólares para construir submarinos. En Italia y Francia, las autoridades han tomado medidas para que sus trabajadores se vacunen contra el coronavirus. En Italia, desde el 15 de octubre, todos los empleados del gobierno y del sector privado deberán contar con el pase verde para poder seguir laborando. Por esto, deben mostrar su certificado de vacunación una prueba negativa o demostrar que se recuperaron recientemente del virus. Por su parte, en Francia, y a pesar de las manifestaciones, el gobierno de Emmanuel Macron comenzó a implementar sus estrategias para incentivar la vacunación. Por esto, suspendió a 3.000 trabajadores de la salud que no se habían vacunado contra el coronavirus, pues el gobierno había anunciado que desde el 15 de septiembre esto sería obligatorio. La mayoría de las suspensiones son temporales. Ambos países han expresado que su objetivo es proteger a la población y que el número de vacunados aumente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado a conocer que recortará impuestos a cerca de 50 millones de familias del país que son de clase media. Biden aseguró en su discurso que esto es un recorte de impuestos histórico para las clases medias y además expresó que el dinero que se les descontará a ellos será incrementado a las personas con más recursos económicos. El presidente también dijo que esto lo hace para ser más justo, pues según lo informado, las grandes corporaciones y las personas más adineradas del país no pagan lo que deberían. En el 2020, empresas que ganaron más de 40.000 millones de dólares no pagaron nada de impuesto de renta. Todo esto es un reflejo, dijo el mandatario, de lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, en los que los ricos se han hecho más ricos y algunas corporaciones han perdido el sentido de la responsabilidad, dice él, hacia sus trabajadores, sus comunidades y el país. Para Express News informó Luisa Fernanda Bautista Cruz.